bienvenidos a otro vídeo más pues el día de hoy pues nos encontramos visitando acá una humilde familia verdad pues la verdad que como pueden ver ustedes pues nosotros andamos viendo las necesidades de las personas sabemos que acá pues hay mucha necesidad verdad y pues ahí mi esposo presente también ahí andamos los dos con todos esperamos en dios vea primero que vean nuestros vídeos y aquí andamos buscando a las personas más necesitadas como ustedes ven nuestro contenido nuestros vídeos pues muy agradecidos amigos y bueno para seguir a más personas más necesitadas como pueden ver pues nosotros ahí andamos las personas que más necesitan pues gracias a dios pues dios toque sus corazones allá donde ustedes están muchísimas gracias y encontramos aquí con otra linda familia pasemos si pues con permiso con permiso pues ahí está moviendo la muchacha disculpe como se llama lesbia perez y los dos son sus niños me estaba diciendo ah si y cuantos años tiene ocho 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 pero está bien gordito sí y ella misma ya no mira o sea por el sol por el sol ya no mira como venimos dos palancitos va sí está bien joven usted está joven sí está jovencita y usted usted como se llama lesbia perez estamos acá con lesbia perez pues viendo la necesidad de ella verdad porque como pueden ver ahí ves miren la casita donde ella vive miren la verdad que si hay necesidad la casita pues ahí humildemente va vamos a ver aquí enfrente es de tabla verdad sí sí allá tiene su cuarto de tabla y ahí tiene un molino también donde muele su maíz para los pollos verdad para echar sus tortillas también aquí todavía existen los molinos va miren qué bueno va sí sirven sirven esos molinos a ver cuánto valdrán ahorita esos molinos porque esos son bien antiguos sí de verdad si todavía muele aquí dice ella sí miren ahí puede este para los pollitos miren así compramos un molino usted para hacerle a los pollos a los pollos a los pollos y a la vez hace ejercicio ahí es buena idea hacer ejercicio ajá sí pues como pueden ver mis queridos amigos suscriptores pues aquí vive nuestra querida amiga pues esta linda familia va en esta casita pues como pueden ver aquí se le mete el agua señor cuando mueve ya tiene años de vivir aquí usted nueve años nueve años bueno nosotros íbamos pasando allí le digo a mi esposa ella me dijo también miren me dijo ahí está en la casita para hacerle no pues si nosotros no no la vamos por pasar porque dijimos que tal vez ya la habían grabado por aquí por aquí no más pero preguntemos y le dije yo a ver tal vez no la han grabado porque nunca la han venido a grabar a usted sí y usted desearía que le viniera alguna su ayudita sí no a él a veces pero a lo mejor todo pasa cuando Dios toca los corazones de las personas nada pasa solo porque va a pasar sí ajá sí sí con esto es un propósito de Dios un propósito de Dios no sabe la necesidad que nos tiene y él envía a personas a ayudarlo a uno sí sí es cierto sí, porque nosotros íbamos pasando Y mire, mire, le digo yo, mire, esto es una casita, le digo, si, porque imagínese, si, esta orilla de calle, se mira bien la casa, si, si, por eso se me dijo, mire, esto es una casita, pasemos, bueno, yo, el propósito de Dios, nada pasa, porque va a pasar solo así, es porque Dios a veces toca los corazones de las personas y los envía, si, es que usted tiene razón, eso así es, porque en otros los hubiéramos ido, ah, pero de repente, pues nos volvamos, le digo yo, y nos topamos, que es ella que nunca la han grabado, que ella pues, si, como no va, no va a querer, verdad, que le venga una su ayudita, ya sea de vibres, verdad, Sí, porque tiene esos dos niños, y pues, miren la situación, como vive, si, la verdad, necesita ella pues, de que, que, de una su ayudita, verdad, esperamos en Dios, que Dios toque corazones, sabemos que acá pues, por medio de esta plataforma, hay personas de que, que tienen un gran corazón y miran la necesidad de las personas, verdad, Sí, así es, la verdad que sí, Dios es lindo, hay que pedirle mucho a Dios también, para que derrame esas lindas bendiciones, que llegue al corazón, de esas lindas personas, que están siempre colaborando, como en la bendición de Dios, Dios, y el temano, pues, yo les doy las gracias, mis queridos suscriptores, por ayudar a la gente que más necesita, Dios los bendiga, y sigamos con esas buenas obras, verdad, esa es la intención de nosotros, andar buscando a las personas, que más necesitan, y nos encontramos esta linda familia, tiene dos hijitos, pues, tiene al niño, ¿Su esposo trabajando? Sí, trabajando. ¿Y qué trabaja él? Él está pordillando. Sí, es que la mayoría está pordillando. Sí, es que la mayoría pordillando, y así pues. Ahí se que al lado uno va usted. Sí, pues está. Sí, y como él no tiene estudio, nada. Es que eso también lo que... ¿Los niños están estudiando los ellos? Él sí está estudiando. Sí, él ya. ¿Qué grado está el niño ya? Segundo le toca. ¿Segundo? Sí. ¿Cuántos años están estudiando los ellos? ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¡Ocho años! ¡Qué grandote! ¡Jajaja! Pues, la verdad, pues, hay que ver cómo se hace para dar el estudio a los niños, porque cuesta, porque... Yo me quedo al mirar, queda bien jovencita, y... Bien jovencita. ¿Cuántos años tiene? Veintisiete. Veintisiete, dice. Ay, no, no se le echa de ver. No se le echa de ver para nada. Yo pensé que tenía por ahí unos diecinueve. Sí, sí se mira pura. Sí, bien jovencita. Pura patujita. Pura niña se mira. Mira. ¿En serio? Sí, mire. Yo pensé que ellos eran sus hermanitos cuando nomás entramos. Sí. Ese es más grande y ese es más pequeño, pero con él me ha costado. A pesar de que me ha costado, ahí estamos echándole ganas a la vida. Sí, es cierto. Bueno, es que esperar en Dios, en todos, que Dios siga tocando sus corazones. ¿Pero aquí es propio, señor? Sí. Es del papá de él. Ah. Ah. Este pedacito aquí es del que viene. Ah, me dio cuenta. Ah. Sí. Le ha dado a él aquí. Sí, aquí. Llega hasta allá. Sí, hasta allá. Sí, hasta allá. Sí. Pero se pudre la... Se pudre la... Se pudre la... De las casitas en el cuyón. Sí. Porque aquí se llena cuando lleno. Sí. La gente dice que aquí parece laguna. Pues, dice, mira cuando está lleno. No pasa bien. Ay, no, qué sufrimiento. Sí, porque allá está bien... Señor, ¿será que no podemos solo enfocarle aquí, 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 afuera ahí? ¿Dar permiso? Para que miren su necesidad. Sí. Sí, solo para ver que está podrido la... La madera. Ahí está. Sí. Ah, sí está bien podrida. La casita ya está bien deteriorada. Sí, miren ahí la casita de ella. Pues, lo pueden ver, miren. Todas las paredes están así. Así es como... Así es, amigos. Así es que sí pueden... ¿Pero aquí solo ustedes viven? Sí. Sí, pues. Está el nene. ¿Y él cuántos años tiene? Dos. Dos. Qué chica, muchacho. Dos años. También va a ser grande. Para que tenga dos añitos. Sí, pues, ahí pueden ver cómo vive ella. La verdad que sí hay necesidad. Así es, amigos. Le hacemos ese atento llamado, ¿verdad? Para esta linda familia. Si... Si gustan, pues, colaborar con ellos. Pues, se les hace llegar sus ayuditas. Como siempre andamos haciendo eso nosotros. Y la verdad, pues, da compasión ver así cómo viven ellos. Y se les llena todo esto. Sí, se les llena todo esto. Ay, no. Sí, sí. Hay gran... Gran... Bajillo allá, ve. Ajá. Un bajillo así, ve. Ajá. Será, ve. Hay un gran bajillo. Ay, no. Acá está. Aquí adentro le entra el agua, ¿verdad? Sí. 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 Ay, no. Me imagino yo. Pero tiene sus animalitos, ¿verdad? Sí. Sus gallinas, sus patos. Sí. Sí. Está bien. ¿Eso lo ves cuando se tiene sus animalitos? Ah, sí. Ay, la. Sí. Sí, hasta ahí. Ah, ya es. Sí. Ah, ya es. Sí. Y por eso es que yo también he hecho la posibilidad de tener animalitos para poder tener como comprar la medicina cuando se enferma. Vende sus pollitos cuando él se enferma. Ah, sí. Cuando se enferma le tengo. Sí, va. Sí. Sí, está bueno porque... Ahí cría sus pollos y ya luego los vende. Sí. Cuando es una necesidad, ¿verdad? Sí, cuando es una necesidad. O ya tienen ganas de comer ahí. Ahí. Solo de agarrar. Y es mejor. Sí. Es mejor. Sí. Es mejor. Sí. ¿Y de qué le ha parecido el niño, pa? Este, él nació, este que traía esa bacteria, la pylori y reflujo gastroesófico. La pylori. Sí, la pylori que da, aquí la gastritis. Ah. Sí. Sí, él nació con eso. Y ya me escapó de morir. Dos días de nacido tenía cuando lo iba a internar. ¡Mierda! Sí. Y lo... Este, estuve en tratamiento. Este, pero como cojo de la pandemia, el tratamiento no me lo hicieron en el hospital, que no me lo podía andar, tenía que comprarlo yo aparte. El doctor, con el doctor y por eso es que también no hemos podido superarlos. Sí, hombre. Por eso las hermanas del niño. Han tenido sus gastos, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Pero está bonito el nene. Sí. Ahí está el nene, bien bonito. Pues, ahí, pues, ahí... Pues, ahí, amigos, pues, ahí, pues, les dejamos esa inquietud, vea, aquí, pues... Eh... Ella, pues, la doña, pues, este... Si alguien quiere, pues, colaborar con ella, pues, sean víveres, dice ella. Eh... Lo que su corazón ponga, pues, es bienvenido, ¿verdad? Sí. Todo bienvenido, dice ella. Que Dios con ese corazón entre las personas. Sí, primero. Lo que... Todo es bendición de Dios. Sí, todo es bendición de Dios. Correcto, amigo. Primero, Dios. Así es, amiguitos lindos, entonces... Todavía le da pecho al nene. Sí, también. Ah, con razón. Anda buscando ahí. Por él es que está a tamaño, muchachos. Ay, no. Yo pensé que no le daba todavía, porque ella tiene dos años. Dos años. Sí, por ahí. Sí. Bueno, amigos... Y no ha intentado que deje el pecho. Por enfermedad que tiene, se pone malo cuando intenta quitar, se lo vuelve a caer. Me da miedo. Sí, se pone malo. Es capaz que se mueva, me da miedo. Mmm, por eso le da pecho, pues. Sí, por eso le da pecho. Y como el pecho de la madre, la leche de la madre, pues, es mejor. Sí. O sea, tiene más vitamina, pues. Sí. 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 Sí, porque ha sido un nacido enfermito. Ajá. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Pues ahí ella algo, algo chiviada habló, ¿verdad? Porque como tiene razón, porque no, nunca la han grabado, ¿verdad? Y quiera o no. Hasta uno se pone nervioso a veces. Sí, correcto. Hasta yo me pasa todavía. Sí, la verdad que sí. A mí me ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad? De que ella, pues, ahí, pues, no haya hablado mucho. Pero, ahí esperemos en Dios que lleguen las bendiciones para ella, ¿verdad? Y para sus niños. Adiós, bendiciones a todos. Nos vemos en otro próximo video. Ok.